Música Que tal amigos, 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 yo soy Dracon, buenos días, buenas tardes y buenas noches y vamos a presentarles este juego que se llama Team Sonic Rising y aquí jugando con Sonic precisamente y bueno vamos a ver que tal nos va la verdad es que es un buen juego, muy, muy, con muy gran nivel de dificultad cuando estás jugando con la máquina y bueno pues la verdad es que habrá quien diga, habrá quien diga que es una copia de de Mario Kart pero también ya este los Crash Bandicoot o esa juego o esa compañía pues vaya esta empresa ya sacaron su título y bueno pues aquí me está acosando el trabajo maldición, es que la verdad es que es un juego que aunque voy en primer lugar tiene sus desafíos y pues la verdad es que si me agrada, me agrada bastante este juego de Crash Bandicoot y bueno ya saben agarrar cosas que están en el camino, items y monedas que te dan para ir desbloqueando más cosas, este me gustó porque también es un juego en equipo, vas haciendo carreras con amigos, aquí por ejemplo son el rojito y el amarillo, los pueden ver de la izquierda, los de color verde y los de color amarillo somos, son tres equipos y bueno pues aquí jugando este juego que la verdad está complicadísimo, dificultad, la verdad es que exige un nivel alto, aprender muy bien las curvas y muchos trucos que tiene, que bueno pues también tiene algo sus variantes la verdad es que es un juego que la verdad me encantan estos juegos de carreras no nos pasamos siempre en lo que algunas personas piensan de que hay juegos violentos, sanguinolentos, no, también nos gustan este tipo de juegos y bueno pues la verdad es que está fantástico este título y si te vas quedando tus compañeros te van dando sus poderes para que vayas llegando a los primeros lugares, aquí la verdad es que no lo voy a hacer ya del primer lugar me mandan hasta el sexto, así de siempre, te van a andar chocando y la comunicación de tus compañeros pues también es bonita, aunque ya sabemos que son boots pero se van comunicando contigo, entonces vamos a tratar de llegar a los primeros lugares, les digo que es un juego no es fácil, tiene un poder, un turbo que te dan en especial es el máximo poder en este juego y la verdad es que me encantó, la bronca es mantenerse a esa velocidad y se empieza a agarrar la pantalla como lo pueden ver y perder esa este donde estás y esos poderes que te avientan, la verdad es que es un juego que ya sabemos que lo tiene en otros títulos como blur, mario kart y demás la verdad es que es bonito, así llegamos, ganamos, ganamos el primer lugar, muy bien, es algo que lo da, se disfruta para los que no son fanáticos de sonic o no son fanáticos de sonic que quieren un juego diferente pues la verdad, o algo parecido a mario kart, que la verdad es un buen juego, pero no, no, híjole, siento yo que no, no exige dificultad como lo hace este título la verdad es que es muy bueno, me encantó, tiene varias pruebas que te les voy a enseñar una que la verdad no pude pasar hasta las 4000 y bueno, me gusta este mapa que es tipo mario, mario 3, super mario bros 3 para los que lo recordarán y vas avanzando en las carreras, vamos a ver este de los aros, apenas lo estamos empezando y se los quise mostrar porque a mí me encantó este título y bueno, es del desafío de los anillos y aquí están los personajes que puedes elegir, me gustó este color del carro, yo lo cromé, lo puse cromado para que brillara y aquí ya saben a qué tiempo sin explicar, qué onda con esto de la carrera y las competencias, la historia dentro del juego le va a estar bonito, no vamos a alargarnos mucho en esto, vamos a darnos al juego y bueno, te dan tus mencionados tips que siempre tenemos todos como este y ve, si tú lo tienes que agarrar, es con el reloj y el tiempo te lo va dando, cuántas monedas vais agarrando entonces es complicadísimo mantenerse dentro de la raya de las monedas para poder estar dentro del tiempo que no se te acabe, porque tienes un número de monedas que tienes que agarrar y bueno, por ejemplo, ya perdí todas esas y perdí tiempo también, además de perder las monedas que es lo importante, para tener llegar en los primeros lugares y luego mantenerme en la pista, la verdad es que me falta mucha práctica, pero te queremos hacer este juego para que veas que si tienes un nivel de ejecutar, que está muy bueno y la verdad me puedas mostrar videos y decirme, ah no, si yo hice esto, está para todas las consolas, al menos para PC y Xbox, si está la verdad es que es un juego fantástico que te recomiendo y pues que puedes jugar con tus compañeros haciendo equipo, cosa que muy pocos juegos hacen una gran vida para Team Sonic Racing que la verdad me encantó esa realidad de jugar en equipo y lo puedes hacer con tus compañeros yo me despido, esto se acabó el tiempo, suscríbete, dale like y activa la campana de notificaciones para más videos como este, la verdad es que vamos a tener al Crash Bandicoot Team Racing también lo tendremos para ti, bye bye Bueno, aquí termina otro video de GamerMex, recuerda suscribirte, darle like y ver más videos también, ponte en contacto en las redes sociales, yo soy MarlenBlock y hasta la próxima Gracias por ver el video